Halo murió en Rich, probablemente hayas escuchado esta frase incontables ocasiones a lo largo de los años, y más aún con Halo Infinite en el estado en el que se encuentra, y aunque la frase Halo murió en Rich es utilizada para dar a entender que Halo Rich fue el último gran juego de la saga, la verdad es que originalmente esta frase se usaba para denotar que Halo Rich fue quien mató a Halo, ya que Halo Rich fue de las entregas más odiadas por la comunidad durante sus primeros años de vida, a tal punto que a mí me daba vergüenza decir que me gustaba Halo Rich, y a pesar de que este es mi juego favorito, sé que no es perfecto, y aún después de tantos años de su salida, sigo recordando todo lo que la gente decía en el año de 2010. Pero antes te informo que este mes de septiembre ando sorteando 3 códigos de Game Pass por mi canal de Twitch, para participar solo tienes que entrar y dirigirte a la sección de puntos de canal, buscar la opción del boleto y canjearla, esto hará que automáticamente se imprima tu ticket para el sorteo, lo mejor es que puedes hacerlo todos los días que esté en stream, y así podrás acumular muchos boletos para participar, te dejo el link en la descripción. Halo Rich fue criticado, odiado y repudiado por distintos factores tanto en la campaña como en el multijugador, así que para comenzar hablaré un poco del modo historia tanto en jugabilidad como en lore, y vaya que en el tema de lore dio mucho de qué hablar, ya que desde su salida han existido muchos jugadores obsesionados con los libros que critican y criticaron la historia del juego, ya que Halo Rich al ser una precuela y narrar la caída de Rich, llegó a contradecir o ignorar por completo el canon establecido dentro de las novelas, específicamente la de Fall of Rich, esto por la presencia de algún tipo de enemigo que no se mencionaba en la novela o la cantidad de espartans en el planeta, incluso porque el protagonista no está definido por completo, ya que el jugador podía elegir la armadura y el género de Noble 6. También Halo Rich agregó a la saga habilidades de armadura, habilidades entre las cuales encontramos el holograma, la mochila cohete, el sprintar, la evasión, el bloqueo de armadura, el escudo parcial o el camuflaje activo, y ojo no confundas este camuflaje activo del multijugador con este otro, el de la campaña, y aunque estas habilidades representaban un avance en la jugabilidad, Halo Rich era una precuela, y a los fanáticos de lore les explotó la cabeza porque no tenía sentido que la tecnología usada en armaduras antiguas no estuviera siquiera presente en el futuro de Halo 2 o Halo 1, en pocas palabras problemas de continuidad, problemas que literalmente tuvieron que ser resueltos por un empleado de Bungie al explicar que Halo Rich contaba con tecnología experimental y que al ser vitrificado dicha tecnología se perdió, todo esto solamente para tener contentos a estos jugadores amantes del canon. Otro detalle de Rich que despertó un debate que hasta el día de hoy prevalece es el del sprintar, ya que actualmente existen jugadores que desde hace más de 10 años se han quejado de que el jugador pueda correr, algo absolutamente absurdo, por supuesto, pero que nació con Halo Rich. Siguiendo con las quejas en la campaña, Halo Rich mostraba explícitamente la muerte no de uno, sino de cinco Spartans durante la batalla, destruyendo por completo las ilusiones de que los Spartans eran seres invencibles. De igual forma, el juego recibió algunas críticas porque los mapas de la campaña eran los mismos que los mapas en multijugador, solo que con algunas modificaciones. Básicamente la queja era el reciclaje de mapas, algo que en lo personal me gustó bastante porque podía relacionar la existencia de los mapas de multijugador con el universo ya existente en la historia, y ya que estamos hablando del multijugador, Halo Rich realizó cambios radicales en las armas y algunos vehículos, ya que eliminó completamente la existencia del rifle de as o el rifle de batalla, al igual que el Hornet, el cual fue reemplazado por el Falcon, e incluyó algunos vehículos extra y armas nuevas. Pero las armas que peor recepción tuvieron fueron el Focus Rifle y el Plasma Repeater, armas que honestamente nadie usaba a menos de que fuera su última opción. Otro punto bastante criticado, pero más por el ámbito competitivo que por el casual, fue el DMR, ya que esta arma llegó a reemplazar al rifle de batalla, cosa que a los jugadores profesionales los puso a llorar. Y no fue únicamente eso, también la velocidad de movimiento reducida, o una menor altura de salto, fueron puntos de comparación entre el competitivo de Halo 3 y de Halo Rich, para que quedaran lo más similares a Halo 3. Pero el mayor problema fue el Bloom. El Bloom fue esta nueva mecánica que hacía que la retícula del arma creciera cada que se disparaba, haciendo que el arma fuera menos precisa y más propensa a fallar los disparos. Por ende, ahora se tenía que controlar la cadencia de disparo para tener una mayor precisión, pero los proplayers de papel, como siempre lo han hecho, en lugar de adaptarse, lloraron para que el juego se adaptara a ellos. Y sí, el que los jugadores pseudo profesionales se quejen de las mecánicas es algo que viene ocurriendo desde hace años. No es algo exclusivo de Halo Infinite. Y así fue como el Bloom fue removido en las partidas competitivas, así como también hubo algunas modificaciones en ciertos mapas para volverlos más competitivos, y también ignoraron la existencia de la gran mayoría de las habilidades de armadura. También lo que más quejas recibió fue el sistema de ranqueo, o en otras palabras, el tributo al narcisismo en los videojuegos, ya que en Halo 2 había un número que todos podían ver, el cual denotaba qué tanta habilidad tenías, siendo 50 el máximo valor posible. Después en Halo 3, en lugar de números, pasaron a ser íconos, siendo el mayor rango el de general. Pero en Reach esto desapareció, ya que los rangos no denotaban la habilidad del jugador. Los rangos en Reach significaban cuántas horas le dedicabas al juego, porque eran basados en puntaje acumulado, y la cantidad de rangos que había, era tan poca que en menos de una semana podías llegar al rango máximo, comandante grado 3, ya que para llegar a este rango solo necesitabas 750 mil puntos, y Halo Reach contaba con un límite diario de 120 mil créditos, puntaje que era fácil de obtener gracias a los desafíos semanales y desafíos diarios, los cuales eran objetivos a cumplir tanto en el multijugador, el tiroteo y la campaña. Y ahora que hablo del tiroteo, también recibió quejas porque la conexión era algo inestable en esos tiempos, y había mucho lag cuando intentabas jugar tiroteo en línea. Pero pasemos al ámbito más casual. El bloqueo de armadura fue lo más odiado por todos, incluyéndome, porque nunca faltaba el sujeto que usaba el combo bloqueo de armadura más golpe, y no había una manera de evitarlo. El Forge tampoco se salvó, ya que la paleta de colores y los objetos de Forge eran bastante monótonos, y hubo jugadores a los cuales no les gustó el diseño que tomaron. Pero bueno, Halo Reach en realidad fue criticado por todo, hasta por las armaduras que usaban, y muchos han olvidado todo lo que menciono ahora. Y se quedan con la idea de que Halo murió en Reach, porque Halo Reach fue el último gran juego de la saga, como vimos en este video, no es verdad. Simplemente la gente olvida y solo se acuerda de las cosas buenas. Lo curioso es que dichas cosas buenas que tanto aplauden de Halo Reach, en realidad fueron agregadas por 343 Industries cuando se les otorgó el control de la saga de Halo, como por ejemplo el aumento de créditos de 150 a 250 mil, la adición del rango heredero como rango máximo, o incluso la modificación de las listas de juego para que todos estuvieran contentos, ya que fue 343 Industries quien agregó las Title Update. Básicamente, las listas de juego que tenían una T y una U antes del nombre, habían sido modificadas para que el bloqueo de armadura tuviera la debilidad de las granadas de plasma, y que también hubiera bleed through, que es la mecánica de que cuando te queda poco escudo y recibes un golpe mueras, cosa que no ocurría en las primeras versiones de Halo Reach, y fueron ellos quienes empezaron a agregar mapas de Forge a las listas de juego de multijugador, así como las variantes de los mapas que ya venían dentro del juego. Así que recuerda, cada vez que escuches la frase Halo murió en Reach, esas personas no hablan del Halo Reach original, sino el híbrido entre Bungie y 343 Industries.